¡Muy buenas noches, México! ¿Cómo estás? No te pregunto, te lo aseguro, México, ¿cómo estás? No tengo palabras para agradecer, no tengo palabras para dejar de saber la alegría que siento de estar aquí esta noche ante un público tan hermoso, un público tan lindo, una sonida, una hermosa. Esto lo digo en muchos de mis conscientes, pero lo voy a decir aquí. Esta noche creo que es una noche muy especial, quiero que todos nos olvidemos de todos los problemas en el trabajo, en el hogar, los problemas en el país, y esta noche volvemos, y esta noche seamos felices, y esta noche nos vayamos de aquí sin voz de tanto cantar y todos sudados de tanto bailar. ¿Voy a ver más? En la parte de atrás, ¿estás listo, cielo? Voy a preguntar una vez más porque estoy un poco surdo. ¿México está listo, sí o no? México, aquí tiene lo mejor de mi música. Espero que lo digas. No, 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 no. No, 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 no. ¡SUSCRÍBETE!